¿Cuál es el nombre de la lección de la lección? mayoría de libros de náhuatl está escrito así, pero la realidad es que los abuelos no pronuncian esta palabra tal y como está escrita, sino que he notado que le agregan una letra A después de la letra K. Como para separar el sufijo guan, realmente debería estar escrito así, porque es así como se pronuncia. Por respeto a otros autores, he decidido dejarlo así, pero hacer esta aclaración. Para iniciar esta lección, es necesario hacer un repaso breve de los posesivos. El posesivo para náha, es decir, yo, es nu y nu significa mi o mis. El posesivo mu es para taha y taha significa tú, vos o usted. Mu es el posesivo que debe acompañar a esta persona y significa tú o tus. I es el posesivo para yaha, yaha significa él o ella y significa su o sus. Tehemet significa nosotros y para Tehemet está el posesivo tú, que significa nuestro. Anmehemet significa ustedes y el posesivo para Anmehemet es Angmu. Angmu significa suyo, haciendo referencia a algo que les pertenece a ustedes. Jehemet significa ellos o ellas y el posesivo para Jehemet es In, que significa suyo y como ves, In lleva una h entre paréntesis. Esta h solo se utiliza si el sustantivo que precederá al posesivo empieza con vocal. Si aún no te ha quedado claro esto de los posesivos, te recomiendo ver la lección 3 que habla solo de los posesivos. Ahora sí, iniciemos. Como ves, todos los nombres que están escritos en esta imagen aparecen con un guión delante de ellos y esto significa que en lugar de ese guión pondremos un posesivo. Esposo en náhuatl se dice Siguau. Ya con el posesivo quedaría por ejemplo Nusiguau, mi esposa. Mu Siguau, tu esposa. I Siguau, su esposa. Y así sucesivamente con todos los demás posesivos. Esposo en náhuatl se dice Xuleyú. Ipan noia es la bisabuela, que traducido literalmente sería la abuela de atrás. Ipan tatanoi es el bisabuelo, que significa al traducirlo literalmente el abuelo de atrás. Al conjunto de abuelo y abuela se le llama Noiwan, que significa abuelos. Abuela en náhuatl se dice Noia. Abuelo en náhuatl se dice tatanoi. Al conjunto de papá y mamá se le llama Tejteguguan, que significa padres. Pero esto suena más como un calco del español, debido a que los hablantes prefieren mencionar a padre y madre por separado. Mamá en náhuatl se dice Nan, pero recordemos ponerle siempre un posesivo, debido a que si en esta palabra se nos olvida poner un posesivo, nos estaremos refiriendo a un nance. Y está la palabra Tejú, que significa padre. Ahora hablaremos sobre los hijos. Al grupo de hijos se le llama Pilawan. Y a diferencia del español, en náhuatl un hombre y una mujer nombran de diferente forma a sus hijos para llamarlos. Por ejemplo, el hombre debe llamar a su hijo Pilzin y a la niña Sigua Pilzin. Si no utilizamos un posesivo para Pilzin y Sigua Pilzin, nos estaremos refiriendo a cualquier niño. Es decir, que lo que lo vuelve nuestra familia es el posesivo. No Pilzin sería mi hijo. No Sigua Pilzin sería mi hija. Si solo digo Pilzin, es niño. Y si solo digo Sigua Pilzin, es niña. La mujer llama a sus dos hijos, sea niño o niña, Guneu. Con relación a los hijos y su orden de nacimiento, tenemos la palabra Telpuch, que hace referencia al hijo mayor. Sipit, que hace referencia al hijo penúltimo. Es decir, que en la historia del cipitío, el cipitío tenía más hermanos o al menos uno menor. Y la palabra simpe, que significa hijo menor. En náhuatl, para llamar a tus hermanos, también dependerá si eres hombre o si eres mujer. Al hermano mayor se le llama Manuj. Al hermano menor se le llama Igau. Y al grupo de hermanos varones se le llama Manujguan. El hombre llama a su hermana mayor Eltyu. Y a su hermana menor, Igau. Y al grupo de hermanas, si eres hombre, le debes llamar Eltyuan. La mujer debe llamar a su hermano mayor Manuj. Y a su hermano menor, Igau. Y al grupo de hermanos varones se le llama Manujguan. La mujer debe llamar a su hermana mayor, Pipi. Y a su hermana menor, Igau. Al grupo de hermanas mujeres, si eres mujer, debes llamarle Pipiwan. Los abuelos llaman a sus nietos Ishwiyu. Sean niño o niña. Ishwiyu es la palabra para nieto y nieta. Cuñado en náhuatl es Huespul. Cuñada en náhuatl es Hues. Sobrino y sobrina en náhuatl es Pilu. Y puede decirlo tanto el hombre como la mujer. Madrastra en náhuatl se dice Netenan, que significa la no madre. Hermanastra se dice Eltyu Chupi, que significa medio hermana o poco hermana. Hermanastro se dice Manujchupi, que también significa poco hermano o medio hermano. Ahora escucharemos una canción sobre la familia. La canción fue compuesta por Nancy Insista Pérez García, de Santo Domingo de Guzmán. Así que, Shigagigang. 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 Padius, ica antechitat. Sumugustut nemumachstilis. Chimutawawasu. Chigmaga nugustuh. Guanchigpanulti. Iguang muguhkumpawan. Timumachstiga náhuat. Timu itet uxen paneman. Nya waa.